Durante el último trimestre del curso, los alumnos y alumnas del Colegio Infantil La Candelaria, dirigidos por su profesorado y ayudados por sus madres, han realizado un intenso y sorprendente trabajo de decoración del Centro Educativo Manzanareño, convirtiendo su interior en un auténtico castillo medieval. Al atravesar sus puertas, se puede ver un sinfín de elementos y símbolos que simulan un auténtico castillo medieval con los muros de piedra, portones, puente levadizo, escudos, armaduras, espadas, pendones, vidrieras y lámparas de velas, entre otros. Para los pequeños creadores ha resultado un trabajo diferente, interesante y divertido. Un escudo. Un escudo. ¿Y qué más? Una espada. Las vidrieras. Las vidrieras. ¿Y qué más? Las lámparas y las antorchas. Pues recortar las almenas, hacer piedras, también recortar cosas negras. Me acuerdo de las partes de las armaduras. ¿Démelas? El peto, el yelmo, la greba, escarpe, hombrera. La profesora y coordinadora del trabajo en Carni, Quevedo, explicó que la idea surgió por el interés que uno de los alumnos del colegio mostró por los castillos medievales tras visitar uno con sus padres. Su entusiasmo al compartir con sus compañeros la impresión que le produjo la visita motivó que el profesorado pusiera en marcha la metodología Trabajo por Proyectos, centrándolo en los castillos medievales para conseguir los objetivos que se persiguen en educación infantil en las distintas áreas. La idea de trabajar así es, aprovechando la motivación que ellos tienen, pues todos los objetivos que se trabajan a nivel de educación infantil, se trabajan en lo que es el castillo. Entonces, pues todo lo que es la grafomatricidad, lo que es temas de lectoescritura, lógica matemática, todo se va trabajando a través de lo que cada día al niño le interesa trabajar sobre el tema de los castillos. Todo el material que han utilizado es de reciclaje, como papel y cartón, y el trabajo que han realizado favorece el desarrollo de sus capacidades y fomenta su interés por la creación plástica, así como el hábito de lectura, escritura e investigación para documentarse sobre el tema que se ha elegido. Un área muy importante porque el niño pintando, digamos que desarrolla lo que es su mano, su grafomatricidad, para luego en el futuro poder escribir. El trabajar por proyectos desarrolla también un área muy importante, que es la lectura y la escritura, puesto que el niño investiga. Es decir, cada día surge una motivación en el aula y los niños, muchas veces junto a sus padres, bien vía internet o bien vía libros, van leyendo aquello sobre lo que están interesados en conocer. Quevedo adelantó que para el final del curso se está preparando una fiesta ambientada en la Edad Media que incluirá el ritual del nombramiento de caballeros a los niños, que servirá de colofón al proyecto en el que las madres también colaboran elaborando el vestuario y todos los elementos necesarios para crear el ambiente adecuado de la época medieval. La coordinadora del proyecto, en nombre de todo el profesorado, se mostró muy satisfecha con el resultado final del trabajo y sobre todo por el interés y el esfuerzo que han puesto día tras día todos los niños y niñas de educación infantil del Colegio La Candelaria. Y sobre todo eso, ver cómo el niño se enfrenta cada día en su mesa al trabajo y no le importa escribir, no le importa dibujar, quiere leer, quiere conocer. Eso es muy bonito y muy satisfactorio desde nuestra labor como maestras. En representación de las madres, Inmaculada Prieto y María Fernández Arroyo valoraron con satisfacción la iniciativa puesta en marcha en el centro educativo en la que han tomado parte activa apoyando y ayudando a sus hijos e hijas. Sobre todo destacaron la motivación que ha supuesto para los pequeños la realización de una actividad que ha centrado su interés y les ha incentivado no solo en el colegio sino también en sus hogares. Que llegue un niño cuando salga del colegio y que tenga ganas de hacer la tarea porque le gusta informarse, le gusta hacerlo, pintar los escudos un sábado y un domingo decir que tengo que pintar mi escudo, tengo que buscarlo, pues eso también es muy divertido que no digas, joli, es que salgo luego del colegio y paso ya de todo. No, es que ellos querían hacerlo y les gustaba y yo lo he visto muy positivo. Pues muy bien, la verdad es que les ha gustado un montón, cada día las tareas que le mandaban para casa de castillos, los escudos, bueno, muy bien, era pues meter en la rutina del día a día todo lo que iban aprendiendo.